saliendo brisales para montañero ahí tiene para que coma yenes y ahí ya le traigo la mazamorra papi vea si no comamos frijoles miren la cara muchachos vea la cara con la que queda por no comer frijoles contento esta es la comida paisa muchachos vea a quien le cabe rico no te lo diga rico tienes que comer dos veces dos veces por semana porque no termina así medio agüeva agüeva nos vemos mijo estamos celebrando a nuestros 500 mil seguidores en GORRIGOGO acá con este cuadro de maricas y muchas gracias pues a todos nuestros seguidores de GORRIGOGO eso déjame las copas para que celebremos muchachos vea déjole aquí a estos caras chimpas eh a ver de verdad yo no sé siquiera te te a ver a ver a ver eso vea por otros 500 mil salud 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 hey muchachos bueno todos los que preguntan que si Evaristo existió que no hay que ver aquí viene el testimonio más importante aquí estamos pues con el hijo Evaristo con este carechismo pero van a escuchar a mi mamá pues para que vea cómo me da la vuelta mami diga lo que estaba contando que el hijo Evaristo cuando le iba a quitar la casa él llegó y me dijo que que le iba a meter candela a esto a la casa a la casa porque usted no le pagaba que porque no le pues no veía que yo le fuera a pagar entonces yo le dije ah listo si metale candela bien pueda pero cuando me dice el día y la hora en que la vaya a meter candela para yo salir con los niños pero yo no tengo con que pagar la casa le metieron candela y la hija le quedó así de la niña si la niña si se quedó en la casa ahí Marta 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 mire pues vea entonces la casa la quemaron con mi hermanita yo si logré salir parece que su papá si era una no 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 que cosa tan berraca pero bueno Marta hágale que usted la podemos recuperar mi amor hay esperanzas hay esperanzas seguro que sí entonces que muchachos bueno por aquí estamos en grosería y le vamos a llevar un coctel el pop vea pues ya ustedes me van a decir si el personaje lo merece o no porque que carechimba para joder vea pues muchachos que aquí vamos vea con este foam aquí en grosería ya no este carechimba que ustedes saben quiénes vean vea papito vea ¿eh? Dios mío esto porque no traba frijoles los frijoles los doy mañana papito vea aquí es un plato internacional pero vea hágale papá entonces que muchachos vea póngale pues cuidado miren pues servicio aquí en Tengorri Gogo vea pues los muchachos que tenemos acá camellando ¿cómo va el camello ahí? un buen tico un buen tico que esa mazaburrana señoras escriba allá porque ahora que no lo está entendiendo nada y no escriba acá escriba más bien al Team Rendon que allá vendemos no mamá espere que es que carmelito yo les digo que pecado es que este huevón no entiende que mío ¿qué? ¿no? es que ¡no! 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 Rigo y Juampa queremos que nos cuenten un poquito Rigo tú cómo viviste en la clánica de Rao y cómo la vio Juampa al momento de interpretarla bueno como todos lo han visto en la novela en la historia pues Rigo vive un momento muy difícil muy trágico con la muerte de su papá nosotros tratamos de coger todo lo más digamos lo más fiel posible a la vida real entonces como ustedes vieron Rigo no llora Rigo queda en shock y él después al ganar la clásica de un rap él se imagina y sueña que su papá está ahí con él y ahí es donde él no aguanta más y pues se quiebra y se rompe en llanto y puede sacar como todo ese dolor que tenía porque lo tenía y reprimir pues durante todo ese tiempo pues desde la muerte de su papá y pues nosotros lo hicimos hermanos yo siempre te lo he dicho con mucho respeto y creo que transmitimos ese dolor creo que para mí fue muy difícil también yo perdí a mi papá de otra manera de otras circunstancias pues muy diferente pero es inevitable no conectar ahí ese sentimiento entonces en ese momento yo creo que la escena salió muy real porque pues es inevitable no conectar ahí como con un dolor personal para mí ha sido digamos de las más fuertes que yo he visto porque se ha pasado todo igualito yo no sé por qué soñé una vez que yo ganaba una carrera y no estaba mi papá en la meta y era la segunda carrera que decía que era la clase que aburaba el año 2001 llevaba apenas no sé dos meses después de que había muerto mi papá y como vos dijiste cuando me dio mi papá le tocó seguir caminando no tuve tiempo de hacer el duelo y no o sea fue todo muy rápido que me costó mucho tiempo en entender pero cuando yo cruzo la línea de meta veo a mi mamá y a mi hermana y me da la imagen de mi papá y no estaba mi papá en la meta porque verás que me había llevado a ser ciclista todo lo que yo me hice es por mi papá entonces cuando yo cruzo la meta la felicidad de ganar la clásica era muy linda pero la tristeza y ver así que no estaba mi papá para mí fue muy duro y ver eso después de 22 23 años o sea para mí fue una cosa muy muy terrible la muerte de mi papá fue muy dura pero ese momento en el que yo ganaba la clásica y no estaba mi papá o sea yo me vengo abajo se me acababa todo mi madre llorando mi hermana era muy pequeña ese momento para mí fue muy muy complejo volverlo a ver y de la manera tan profesional que lo hicieron realmente fue especial y bueno como dices perdiste a tu papá y mucha gente ha tenido muchas dificultades en nuestro país entonces es como una forma de hacerle como un homenaje a todos esos padres a todas estas personas que han perdido la vida que han dado lo mejor por sus hijos porque claro la cobertura no es ciclista pero el papá si no fuera por él pues sería entonces que sería yo entonces un paz que pagan y quedó espectacularmente divina lloré como todos ustedes lloraron y bueno muchas gracias a tu hermano por eso papá es que muchachos venga pues que acá estamos en nuestra tienda de Bogotá venga por acá le voy a ir ay sigue este hijo de puta chingándome la vida por acá en Bogotá está en Bogotá ching vea este malpario que mire yo ya me chivo y todo lo que usted me odio acá es un bomotilamio vea lo que le pasa a uno cuando va para el ejército le queda sin bol le falta huevas a este mal no que pueda tener pues tome nada pues allá donde ay mira quien está por acá la hermanita de Michelle estoy así de Bogotá buscando maneras así que la están probando ah no pues presentenme alguna al menos ya mejor enséñeme pues a montar en estas bailas yo no enséñe a montar lo que quiera pero sabe que una de las filas mi amor está muy querida y con todo eso no más es que ha mostrado hay que volver siempre más porque así no me gusta ah no 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 la calidad es muy bien la calidad es muy bien mira estamos confeccionando unos productos increíblemente acá en gorrico porque primero se llama a gorrico y ya se llama gorrico y ya se llama gorrico y acá tenemos calidad de primera como tengo de sustituir a la tienda yo costo mucho mi hijo si ella coce pero es una pregunta a usted todavía le gustan a ti los tiempos ya no a mí solamente porque me enamoré de un perro gran bocciano no pero ella ya solo con mi papá venga ahí yo no entiendo usted porque pañales con tirastas no mami sabes para que para que los chistes no les quemen las huevas mami por eso le ponen esto acá porque esto lo que le ayuda es que si está llamo su mami es que como usted ha ido fumando tanto mami y no montan mi dieta y yo le compro usted no lo está usando casi amor que ponga esto para que no lo maltraten mucho madre pero eso es el peor que una talla higiénica gigante no mami no 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 eso hay que enseñar y que vertica de una gente y los arreglos así ay pues este mal por acá hermano venga 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 vamos las pasas de una vez vamos las pasas que dice Uriel hermano no estaba acá no pero para que para el monte o que? si es para los mosquitos ve para que no me pique mucho no Uriel vea eso está muy bueno yo le di alguna invitación que hay que hacer deporte empezar a hacer deporte porque lo mejor en la vida hermano es estar chiviendo por allá me gusta las mejores cosas si ha sido con Diego hermano si a mi hágale pues papá a mi me gusta mucho mira por acá yo leícito hombre finalmente vea miito cometieron un error acá gravísimo toné toné si lo que pasa es que están me están dando más billetes si me entiendo y al final un poco sabes que esa gente pues nos ayudó un poquito más y por ahora la fuimos así pero no importa hermano eso es al final que era lo que queríamos no importa el patrocinio el patrocinio me moló mucho el dedo de puta pero bueno papá ahí estamos entonces que sea Tony ya Tony primo venga es que ay primito 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 me volvió noche usted me dijo que arreglará estos cascos por talla o por colores no me acuerdo primito hay que terminar antes de venir a trabajar mi muchacho con esa cara no se puede venir a trabajar hermano si me entiende no que le pase la misma maricada de las vacas huevón póngame bien los cascos por colores huevón por colores gracias por lo que las tallas me importan lo más importante acá son los colores listo si señor mi hijo aquí no estoy buscando el reemplazo del tío no yo lo que le voy para Medellín con quien sabe que montañero no importa lo más importante es que vamos por la alcaldía pero usted me va a hacer un video para ayudar yo le hago el video a usted aquí estamos con la futura alcaldesa del municipio de Urraba una mujer que necesita a Urraba porque lo que va a llevar al municipio de Urraba es solidaridad vamos a hacer cuatro puentes porque esos puentes cayó en estos días entonces la invitación es para que voten por Gillesa taquetón número cuatro es la mejor alcaldesa que tiene y está vea como está la alcaldesa Gillesa alcaldesa ahí está si ya nos vemos pues Gillesa bueno mijo gracias corta corta como la vieron ah que tal ah que tal ay pero como está lindo esto mi amor divina esta fue la última que hicimos para que mostren ah era lo que yo le había dicho la misma que yo le dije es una chimba de presión buenas en que los puedo ayudar y estas que salen acá pues trabajando pues generamos empleo para colombianos voy a trabajar en donde yo y que es ese gusto tan divino pues fue el que usted hizo mi hija ay si es el que yo le dije cierto y estas veladas que hombre bueno es un amor también digo yo eso es una belleza hey que más muchachos vea por aquí a desayunar en el café rico pues ya saben no está muy caos abajito de las palmas esta la como se llama esta vía oye todo bien o que eso está muy bien chao vea saludos pues mi amor yo también la quiero ahora me pasa el teléfono bueno muchachos por aquí a desayunar en forma ya saben pues para que nos vengan a visitar ay mira 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 estos carechimbas que hay por acá si yo ya pagué esa hijueputa deuda huevón mira mira el que hay por acá ey ey ve es que 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 vino a cobrar plata este maluco eso es el carechimba tanto que vendí chance para pagar esa deuda y esta hijueputa acá en el café no le vaya a dar ni agua a este man pues pero bueno somos dos contra uno vamos a ver pilas pues muchachos pendiente que viene ahorita le vamos a darle barilla a este man prácticamente prácticamente estoy muy feliz de estar aquí muchas gracias es muy emocionante y estoy muy feliz muy emocionada de estar aquí o sea yo nunca me imaginé esto va a pasar nunca dimensioné lo que iba a pasar muchos nervios y mucho susto por representar a este ídolo yo siempre lo he dicho es una de las personalidades más queridas de Colombia y un elenco espectacular muchas gracias los felicito y esos tres soles esos tres soles no pero ya que va así tengo un doble hueón me la rebusco no soy galán pero seduzco no soy llorona ha logrado encapsular la esencia y complejidad de una manera que va más allá de las palabras tu habilidad para transmitir las emociones desde la risa a la tristeza ha creado un raso emocional entre tu personaje y toda la audiencia muchas gracias por estar aquí ha sido simplemente excepcional le has dado tu toque mágico y cada momento en pantalla ha sido un regalo para las familias colombianas has honrado la esencia y la autenticidad de Rigoberto Urán gracias por dedicar tu talento y tu esfuerzo a este papel y por regalarnos momentos tan inolvidables con cada gesto cada mirada y cada pedaleada ¡Bravo!